Hola, hola. Es hora de PerfBytes. ¡Panic! ¿Qué carajos es PerfBytes? ¡Se vale 50 pesos! ¡Se vale 50 pesos! Bienvenidos al podcast de PerfBytes en español. Y estamos a punto de comenzar el primer, el mejor y el único podcast en español de pruebas de performance con su amigo Leandro, alias El Señor Performo, donde estamos a punto de entrar a una sesión de aprendizaje. Entonces, ¡comenzamos! Amigos, bienvenidos a este episodio donde por fin vamos a regresar un poquito a estar hablando de temas de aprendizaje referente a los temas de pruebas de performance. Una disculpa a todos los que se saturaron un poquito con tanta entrevista que estuvimos haciendo, pero el itinerario comenzó a ponerse así y no hubo de otra. Entonces, regresando al tema, hoy vamos a platicar de algo que no entra en el tema o en la sección de nuestro programa de preguntas, pero casi. Pues, increíblemente, esto es algo que me han preguntado n veces en varias conferencias, presentaciones y cuando conozco casi a cualquier mundo, a cualquier persona que quiere hablar de performance. Hoy, en día, el tema que vamos a tocar, vamos a platicar de cuál es la herramienta recomendada para performance testing. Pero antes, no olviden que tenemos muchos medios para recibir sus comentarios y preguntas. Escríbanos a nuestro correo, preguntas, arroba perfvites.com o en el Twitter este con nuestro handle, arroba perfvitesesp, además de el grupo de Facebook, Pervvites en Español o en LinkedIn, que también estamos como Pervvites en Español. En todas estas, también pueden buscarme como señor Performo. Voy a seguir con algunas sorpresas. Este show me la he vivido metiendo sorpresitas aquí y ahí, así que estén atentos. Y, por último, a los que preguntaron, vamos a hacer un pequeño episodio donde les voy a platicar también las cosas que aprendimos en la STPCon. Pero este episodio, pues claro, va a ser un poquito más en el futuro, así que también estén atentos, pues hubo muchísimo aprendizaje. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con nuestro gran y esperadísimo episodio. Atento aviso. Terminamos a lo que era la mitad original y en el siguiente episodio resumiremos con este. De antemano, espero una disculpa a los que no les guste, pero es para que no les sea tan difícil el episodio. Entonces, ahora sí, a darle átomos. Y ahora sí, vamos a darle a esto que, como dicen por aquí, es mole de olla. El tema que vamos a platicar hoy es respecto a las herramientas para performance testing. Esto viene en especial porque este tema viene de una pregunta que siempre me hacen en las conferencias, en las pláticas, entrevistas, en el metro, en la calle, en el súper, por todos lados. Esta pregunta que me hacen es esta, la siguiente. Señor Performo, ¿cuál es la mejor herramienta que recomienda para performance? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Cada vez que me preguntan este tipo, bueno, me hacen esta pregunta, no puedo más que girar los ojos, tallármelos un poquito, quitarme las lágrimas, exhalar y respirar profundamente y relajarme un poquito. Esta es una pregunta muy válida, pero que en mi humilde opinión está un poquito mal planteada o implica un poquito de un malentendido con respecto a las herramientas. Pues siempre, para darles un ejemplo, cuando recibo esta pregunta, yo respondo con lo siguiente. Claro, amiguito, antes voy a yo responder tu pregunta con otra pregunta. Te pregunto yo, ¿cuál es el mejor utensilio de cocina? O, ¿cuál es la mejor herramienta para mecánica automotriz? ¿Cuál es el mejor artículo para higiene personal? Si alguno de los que nos escucha no sabe la respuesta a todas estas preguntas, o si no me conoce, o saben que esta respuesta que voy a dar la doy muy seguido, aquí la respuesta principal, espero que con este ejemplo que di con esas otras preguntas, quede un poco clara. Pero la respuesta, y que doy muy frecuentemente, es depende, como diría nuestro amigo Pau Donés. Y en efecto, así es esto. La herramienta que elijamos para hacer pruebas de performance va a depender de muchos factores, de muchísimas cosas. Voy en este episodio a desglosar algunos de estos factores, pero entre los principales que tenemos es saber qué tipo de prueba es la que queremos hacer. Otro es la tecnología a la que se lo queremos hacer. Y claro, está también nuestro presupuesto, ¿no? Cuánto estamos dispuestos a invertir monetariamente hablando, porque en cuanto a herramientas siempre vamos a invertir algo. Y hasta en algunas ocasiones incluye en esta pregunta nuestra capacidad. Pues a veces, en ocasiones, alguien puede requerir para hacer pruebas de performance algo más o menos sencillo, que sea medio drag and drop. Y a veces, pues sí, requerimos saber codificar inteligencia artificial con redes neuronales cuánticas para poder organizar bien una prueba de performance y basado en esto elegir la herramienta, ¿no? Pero de estas categorías que acabo de mencionar, vamos a ir uno por uno desglosándolos y les voy a decir lo que implica en cada una de las herramientas. Por un lado, el primer criterio es el tipo de prueba que vamos a hacer. En sí, este es definir cuál es el objetivo. O sea, qué queremos lograr. Por un lado, está si es que es una prueba de carga, que como ya les he dicho hasta el cansancio, no es lo mismo que una prueba de performance. Y lo seguiré diciendo hasta que este podcast se acabe o nos quedemos sin temas o a ver qué pasa. Pero también podemos estar queriendo probar cómo está performeando operación ya en producción. O sea, ya un ambiente productivo. Queremos saber cómo funciona. O tal vez también podemos querer validar el performance de nuestras pruebas unitarias, nuestros unit tests. Incluso podemos estar queriendo ver qué tan bien performea o se desempeña el código que un developer acaba de hacer antes de liberarlo al ambiente de desarrollo o no se diga el ambiente de pruebas. O sea, el developer lo tiene todavía en su código, en su Visual Studio, en su Eclipse, donde sea que esté generando el código. Queremos ver qué tal está ahí, en ese nivel. Y qué decir que medir el performance de una base de datos o generarle un bonche de queries a esta dicha base de datos. U otra puede ser en casos extremos, en los cuales no recomiendo probar performance en redes móviles. Muy diferente de automatizar móviles. Ahorita voy a entrar un poquito más de detalle en esto, pero, híjole, hay tanto que puede uno definir en esta sección. Pero este parámetro nos va a dar una muy buena orientación. Pues si lo que queremos es hacer carga, pues hay herramientas creadas específicas para hacer carga. Por otro lado, ya que si lo que queremos es medir y monitorear, las hay para hardware, las hay para software, para redes, bases de datos, e incluso algunas traen casi todas las anteriores. ¿Se acuerdan del episodio que tuvimos de los APMs? Para los que no, échense unos episodios atrás. Tenemos uno que describe todo lo que hacen los APMs. Los Application Performance Monitoring and Management. Incluso, también hay herramientas que ya las trae integradas el aplicativo, donde solo desarrollamos un poquito de código dentro de nuestro código, valga la redundancia. Es como Inception, así, el código adentro del código. Y este código nos puede ayudar adentro de nuestra propia aplicación, saber cómo está el tiempo de respuesta de dicho pedazo de código. En eso vamos a entrar en otros episodios un poquito más a fondo, porque en sí es todo un tema también. Así es. Entonces, incluso, la mejor herramienta que les puedan decir no es en sí la única herramienta, ¿no? No es todo dentro de la herramienta. Qué loco, ¿no? Pero bueno, este fue el primer segmento de cómo podemos elegir o de los factores que pueden influenciarnos en la elección de una herramienta de pruebas de performance. Vamos a movernos a la siguiente. Y pues bueno, el siguiente elemento es la tecnología. Aquí, esto es una combinación un poco más truculenta, porque, bueno, por un lado, tenemos el tipo de prueba que se va a hacer. ¿Qué clase de prueba estamos buscando? Y por otro, es de nuevo, ¿a quién se lo vamos a hacer? ¿O a qué? ¡Uf, sexy! Pero bueno, aquí varía mucho la situación. Si, por ejemplo, vamos a hacer una prueba de carga, tenemos que saber a qué es lo que le vamos a cargar, qué vamos a hacer. Tenemos que definir entre varias cosas. Si es que es una página web, si es que es una base de datos, si es que es una aplicación móvil, que mencionábamos hace rato, si es solo un servicio, si es un REST, si es un API, o si es una aplicación de escritorio propietaria que alguien hizo y pues está un poco codificada o sellada a que nosotros podamos cargarla. En esta parte, lo importante es que tenemos que tener cuidado en ver si la herramienta que queremos conseguir, la herramienta de performance o de automatización para carga, tenemos que averiguar si sí puede automatizar la comunicación de lo que vamos a probar. Una cosa es la comunicación y otra es el frontend. Aquí les aclaro el asunto de la aplicación móvil. Pues para las pruebas de carga, muchas veces no se debe uno de enfocar en automatizar al móvil en sí. Un poquito como lo que pasa con Selenium o UFT, QTP, que estamos automatizando los clics, de hecho. Lo que aquí tenemos que tratar de hacer para las pruebas de carga es tratar de cachar los paquetes y la comunicación que pasa entre el móvil y la aplicación, ya que los tenemos, los simulamos, los forjamos y los mandamos. Ese consejo les doy porque sí es importante no enfocarse demasiado en el frontend. ¿Ok? Y me encanta decir ok. Bueno, ahora, lo otro es que si lo que quieren es monitorear, tienen también que ver qué plataforma y qué entorno, ¿no? No todo es carga. Acuérdense, performance no todo es carga. Una herramienta de performance puede ser monitoreo. Entonces, tenemos que averiguar qué plataforma y qué entorno es. Esto puede ser un Unix, un Linux, un Windows, puede estar en Apple. y también tenemos que saber en qué está desarrollado lo que deseamos monitorear. Es una aplicación hecha en Java, hecha en .NET, está hecha en Python, está hecha en ensamblador. Todo esto va a generar muchas limitantes o posibilidades dependiendo qué se puede monitorear. Si agarramos un APM particular, tal vez este APM no tenga muchas capacidades para monitorear, no sé, Java en una máquina de Apple. Es un mal ejemplo, casi todas pueden, pero bueno, lo que estoy tratando de decir es que hay que averiguar si esta herramienta es compatible con la tecnología y la plataforma. Y por último, en este inciso, creo que vale un poquito, vale la pena mencionar dónde está esta plataforma, que eso también es importantísimo. Si vamos a monitorearla, está local, está solita en un servidor, está en una virtual machine que tenemos local o está arriba en la nube o es un contenedor tipo Docker o Kubernetes, porque esto presenta muchos retos para la monitorización. Para esto, también tenemos que revisarla, revisar la herramienta si es que soporta la tecnología en el tipo que queremos probar. Y aclaro que el uso o tipo de prueba, ya sea carga, monitoreo, control o hasta curación, puede ser de varios tipos. No se obsesionen, por favor, que performance descarga. Ya lo hablamos aquí hasta el cansancio y lo seguimos platicando. Pero bueno, este fue el primer detalle, bueno, el segundo grupo de decisiones, la tecnología a la que le queremos pegar o a la que se le queremos hacer. vamos a la siguiente. Y pues, como les mencioné, aquí no va a haber siguiente luego, luego vamos a meter la pausa y dejar hablar a nuestro amigo Mark. Hola amigos, soy Mark Tomlinson alias El Marco. Hablas inglés? Si? Then let me invite you to listen also to our Perfbytes show in English, where we have lots of content for learning about performance and information about the performance testing world. We're on Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, and wherever you listen to podcasts. Just search for us as Perfbytes and subscribe to automatically receive your dose of performance. Gracias, los invito a mi show, los quiero mucho, besos, y regresamos con Leandro. Muchas gracias amigo Mark y bueno, empezando con nuestros agradecimientos y anuncios, les tengo el primer anuncio. Si todo sale bien, este 13 y 14 de noviembre me voy a encontrar presentando en la conferencia o convención de Tricentis, tal vez los recuerdo por productos como Tosca, Tosca Load o Flood IO. Estos amigos me invitaron a presentar en la hermosa ciudad de Viena donde algunos ya sabrán, fui nominado también como tester. Si todavía no se cierran, voten por favor, pero nos estaremos viendo pronto ahí. Voy a tener el honor de asistir y llevar un poquito aquí la cultura de Perfbytes y tratar otra vez de entrevistar a amigos que encuentren por allá que hablen español. Hay mucha gente, ya tengo un par entre ojos y esperemos que se ponga buena la plática, ¿no? En esta conferencia va a haber mucha actividad no solo de performance para los que están en este podcast, para eso los voy a decepcionar un poquito, va a haber de todo el testing y les voy a traer también algunos tips de que se aprende. Y otro anuncio que más que anuncio es como una noticia de algo que ya pasó porque no me dio tiempo a meterlo en podcast, pasó muy de golpe, pero hicimos nuestro primer workshop Meetup del señor Performo en la Ciudad de México. Espero que los que nos escuchan que lo hayan podido ver, hayan aprendido mucho, se hayan divertido y para cuando este episodio esté publicado espero poder tener en nuestro canal de YouTube al menos la mitad, creo que toda la sesión se guardó en el feed de Facebook y Twitter hizo lo que quiso y hubo uno también de Zoom donde lo van a poder ver ya que pues ya pasó, espero de seguro en nuestro canal del señor Performo de YouTube, por favor no se lo pierdan si están interesados, platiqué los principios, características y cómo reconocer a Agile, las metodologías ágiles porque luego parece como dicen sabe a pollo, huele a pollo pero no es pollo y hablé de técnicas para implementar testing en metodologías ágiles y al final también pues mi meollo es el performance, platicamos de las pruebas de performance, así que cuando oigan esto vayan, véanlo en YouTube y dense un quemón de todo el conocimiento que espero haber podido compartir bien y por último para nuestros amigos que le hacen al inglés ya lo había yo anunciado pero se hizo otra vez es noticia del pasado se hizo el PAC el PAC to the future de nuestros amigos de Neotis fue el 24-25 de septiembre y acabó pero todos los seminarios fueron subidos a YouTube vayan busquen Neotis PAC N-E-O-T-Y-S espacio P-A-C si quieren agregar el nombre aquí de su servidor pero pueden encontrar el playlist con todas las presentaciones fueron 24 gurús de performance media hora aproximadamente cada quien presentó un tema muy interesante se hablaron temas y cosas por montón ahí sí única y exclusivamente de performance quienes le hagan al inglés o quieran practicarlo y tengan pues un buen rato que quieran echarse casi casi un maratón tipo Netflix de todas las presentaciones pueden poner su YouTube y echarse todo el fin de semana echados viendo las presentaciones ahí van a aprender mucho no se lo pierdan y está en inglés de nuevo cuidado con ese detalle pero se los recomiendo mil y ahora sí que ya me pasé me emocioné con los anuncios regresamos con nuestro show y la tercera el tercer elemento que tienen que tomar en cuenta para elegir la herramienta es el dinero simplemente billetitos como decían el buen Chente y José Alfredo con dinero y sin dinero perdonen no le hago la cantada pero sí es cierto el dinero es un criterio muy importante en nuestro proceso de elección depende mucho el presupuesto que tengamos o sin dinero como dice José Alfredo el presupuesto que no tengamos esto va a dictar qué herramienta podemos usar claro está porque pues en todos los aspectos y facetas del performance testing las podemos encontrar cada uno de estos módulos diferentes que aplican en performance testing en diferentes rangos de precio casi en todos claro cada uno tiene sus implicaciones pero tenemos primero las herramientas gratuitas que si bien muchas de ellas en realidad sí pueden llegar a ser muy poderosas son unas maravillas tienen el detalle de que no suelen ser tan bonitas tener botones aquí muy gráficos visuales brillosos o pueden estar orientadas a gente que necesita saber programar para que las puedan usar o que puedan modificar la herramienta en sí a fondo no es nada más con una disculpa a todos los fans de Apple pero no es nada más botones bonitos brillosos que arrastras y pegas y pones a veces son un poquito más complicadas las herramientas que no son de paga además algunas de ellas no cuentan con algunas capacidades que a veces son de paga son extra son como droga gratis todo lo inicial no te cuesta pero cuando quieres algo especial ahora sí te la empezamos a cobrar y son algunos detalles como protocolos propietarios licencias extras es decir la herramienta puede ser gratis pero el usar cierto protocolo no lo es o usar ciertas funcionalidades ahí sí comienza a costar hay que tomar en cuenta esto también y muchas veces no es tanto culpa de la herramienta sino que la herramienta en sí no lo hace no tiene ese servicio no fue pensada para eso y una empresa que pues descubrió cómo pues da ese servicio y obviamente sí lo cobra ahorita vamos a hablar un poquito de eso y por el lado de que con dinero están las herramientas de paga estas varían muchísimo en precio mucho donde hay algunas que de estas de paga que cuentan con casi todos los protocolos y funciones pero tienden a ser muy caras y al mismo tiempo cuentan con muchísimas cosas muchas funciones muchas características que podemos hacer con ellas y un lado no muy amistoso de esto es que varias de esas las estamos pagando y tal vez ni siquiera las necesitamos ¿no? como llevar una maleta en estas aerolíneas que no son de bajo costo te la cobran en el boleto la lleves o no entonces si quieres ir a una de estas fans y no quieres llevar maleta tal vez es un desperdicio ¿no? y bueno hay otras que son un poco más baratas que también se pagan pero se enfocan solo en algunos algunas funcionalidades algunos protocolos estas tienden a ser un poquito más bonitas pulidas redondeadas son más onda Apple y vamos es que ellos invierten en diseñadores gráficos pueden poner brillitos videos monerías feedback de usuarios y las que son gratis pues ahí como pueden los developers las van creando ¿no? y muchas veces los developers pues no son diseñadores y no queda tan bonito el asunto ¿no? yo antes solía comparar estas herramientas open source o gratuitas y las de paga como muchos lo han escuchado entre Android y iOS o el sistema operativo de los iPhones uno es caro atractivo está muy pulido que es el iPhone está redondeado y aunque está orientado a unos usuarios un poco más newbies pueden hacer ellos de un modo un poco más controlado y bonito las acciones pero pues no nos deja modificar su esencia ¿no? además en Apple tenemos mucho bueno teníamos muy en el pasado ¿no? los genius los genios en las tiendas de Apple que nos daban bastante apoyo mantenimiento soporte cualquier cosa que fallara ellos estaban para ayudarnos y por el otro lado estaba Android que pues casi todo era gratuito al principio con ellos alguien que era más experimentado y técnico podía hacer cosas impresionantes en un aparatito de Android tenía mucha libertad esta persona de modificarle casi lo que quisiera ojo esta persona tenía que saber técnicamente lo que hace era muy fácil echar a perder un celular de las primeras versiones de Android pero daba mucha libertad había mucha capacidad si lo sabíamos eso es muy importante y pues al mismo tiempo todo era un poco feíto cuadrado a veces fallaba a veces se portaba raro y pues obviamente no había mucho soporte más que los detalles que ponía Google o algunos blogs de internet lo que podíamos encontrar ¿no? entonces sí es una gran diferencia entre las cosas de paga y las que son gratuitas entonces ahora vamos a otro de los tipos de características que tenemos que fijarnos a la hora de elegir una herramienta de pruebas de performance y bueno el último aspecto a tomar en cuenta al elegir una herramienta para pruebas de performance es el conocimiento ya mencioné un poquito de esto ahorita con saber Android saber las herramientas programar pero como mencioné algunas aplicaciones suelen ser las gratuitas suelen ser poderosísimas en las manos adecuadas en gente entrenada que conoce que tiene el conocimiento pero hay muchas empresas que no quieren un poquito les duele el codo o de plano no pueden darse el lujo de tener a un grupo de políglotas tecnológicos capaces de entender los confines del universo digital y quieren hacer algo nada más drag and drop para habilitar a un grupo no sé en India que nada más necesita hacer algo sencillo y que salga algunas de estas herramientas están orientadas a estos usuarios que no saben mucho nada más quieren estar creando cosas sencillas sin clavarse mucho en el arte del performance y nada más quieren yo quiero una automatización rápida así que salga tiene sus pros y contras pero también si no tienes el lujo del conocimiento pues estás un poco limitado aquí y si esto ayuda a muchas empresas a salir del paso yo en lo personal no recomiendo centrarse en herramientas que se brinquen al conocimiento este es otro detalle que platico muy frecuentemente por muy buena que sea la herramienta en ayudar a un principiante eventualmente vamos a requerir un profesional o muchos profesionales de preferencia que administren estas tareas de pruebas de performance y que ellos ayuden a los principiantes o que los vayan educando tener o al menos mínimo en toda la empresa tener un grupo donde de SWATs de los agentes especiales entrenando a los pequeños a los principiantes esto es un ejemplo que doy normalmente supongamos que como que tuviéramos un taller mecánico donde traen muchos carros fancy avanzados ferraris porches pocha o no sé cómo se dice que los traen a arreglar hoy en día hay escáneres automáticos que cualquier tonto sabe más o menos dónde se enchufan y a cualquier principiante pues le dice más o menos que está fallando en el auto pero si constantemente necesitamos revisar estos carros lujosos y muy avanzados que pueden traer múltiples problemas a veces el escáner se puede quedar corto puede fallar o puede no dar unas lecturas correctas donde definitivamente vamos a necesitar a un experto ingeniero mecánico no van a poder arreglar carros si pues les duele el codo y solo se concentran en tener escáneres con un par de cuates sin mucha experiencia que saben nada más usar un gato levantar el carro y cambiar llantas no van a poder dar un servicio profesional a estos clientes de súper alta clase es como también un ejemplo que doy normalmente si tenemos un chef que le vamos a comprar una herramienta y queremos brincarnos el conocimiento del chef comprando el Cosematic 3000 no nos va a servir tan bien si no tenemos un chef experimentado la comida pues va a saber como de cajita y al revés el chef súper experimentado si no tiene una buena herramienta también se va a quedar corto y pues va a hacer lo que se pueda es importante enfocarnos en ambas partes y bueno cuánta cosa no ahora que pues ya hablamos de los criterios para elegir la herramienta utilizar o herramientas porque casi nunca basta con solo una no se enfoquen en tener solo una eso se los suplico se tienen que tener muchas que se complementen en performance monitores generadores de carga generadores de front end de back end n cosas ahora vamos a ir a un pequeño descanso y después de él vamos a hablar ahora sí de las herramientas más populares o las que yo he escuchado más al menos y les voy a mencionar algunas de sus características pero como les dije no sin antes vamos a pasar a nuestro break que ya se me secó la boca y es hora de el intermedio musical ahorita volvemos chao y como les mencioné inicialmente este es un chao muy chao porque vamos a dejar el episodio aquí por hoy y en el siguiente vamos a seguir platicando ahora sí de las herramientas no quiero que se me cansen que se les haga muy largo y que sufran escuchando el podcast todo esto es diversión y alegría así que y bueno eso es todo por el día de hoy muchas gracias por habernos escuchado no se olviden de darnos sus likes en facebook seguirnos en el twitter mandar comentarios en email ni de visitar nuestras páginas cuídense mucho y nos estamos escuchando adiós leandro adiós leandro ay no me quedó larguísimo el episodio y ahora qué voy a hacer con esto ok 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 Y...